Karina Rodríguez, un sueño del pibe. ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. ¡Ay, Lili! ¡Para la guía sin ti! ¡Vos también, dale, vamos! Y voy vistiéndome así como así, gracias a Dios, tú no puedes verme. Llorando por ti. ¡Vamos todos! Un día sin ti, eres una eternidad. Es un adiós que duele por dos, sola esperar la soledad. Un día sin ti. ¡No, señores! ¡No, Karen! Impresionante, señores. La verdad es que no le habrán hecho mejor. Es espectacular, o sea, no, no. Es un lujo tenerla Karina cantando acá. ¡Gracias, Karina! ¡Venme cantando, Roxel! ¡Gracias!